... ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Un día más a plato abierto. No puedo empezar hoy este programa con doble sonrisa porque menudo tiempo se nos está poniendo para Semana Santa. Dice la predicción que allá por el martes, miércoles volverá el sol, sobre todo el tiempo seco pero vamos, que nos esperan por delante unos días bonitos. Bonito hasta hoy, parece que mañana hay pasado algo más relajado. Esperaremos lluvia seguramente por la tarde del sábado y también del domingo, a ver si por lo menos por la mañana nos permiten disfrutar un poquito. De todas formas, los que ustedes, los que se vayan de vacaciones ya hoy, están de enhorabuena, mucha precaución en las carreteras. Si van a abandonar Vigo o cualquier municipio del área metropolitana donde nos vean y si se quedan aquí, mejor que mejor porque ya saben que hay muchísimas citas culturales durante estos días. Bueno, fantástica la actuación de Tricicle que ya estrenarán esta tarde en Afundación y que los tendremos mañana también en doble sesión. Si quieren algo y algún lugar donde no llueva, pues ya lo saben. Puede ser una cita interesante con ese Bits. A principio de semana hablábamos de la mostra de moda de Camariñas y para seguir hablando de ella tenemos aquí a una experta a Raquel Camayo. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Una experta además que va a estar en Camariñas. Sí, sí, me ha invitado como blogger estoy muy contenta de asistir y con muchas expectativas, seguro que va a estar precioso. Raquel, antes de que se me olvide porque esto merece más que un agradecimiento déjame agradecer a Animosa esta fantástica taza que nos han enviado. Yo le decía a Raquel hace un ratito que, a ver, yo siempre bebo agua en el programa, entonces no me veo con una taza bebiendo agua, pero me encantaría dejármela aquí, tipo buena fuente o algo parecido que me da así como un aspecto mucho más interesante para ir bebiendo. Yo creo señores de Animosa que me la voy a llevar para casa porque me gusta tanto que no la voy a dejar aquí en todo caso muchísimas gracias sobre todo por el detalle hermosísima la camiseta que llevas puesta que también es de Animosa y de ellos vamos a hablar después dentro de un ratito, pero primero vámonos con Camariñas. Yo ya les contaba a los espectadores al principio de esta semana que esa mostra de moda se presentaba ya en Vigo, ahí tienen de nuevo si quieren enseguida van a poder ver esas imágenes de esas palilleiras trabajando porque ya son el origen, el germen de esta gran pasarela de la moda que se ha creado a raíz de esa semana internacional que se celebra en Camariñas porque lo decía el otro día el alcalde de la localidad Raquel que Camariñas sí y esto es artesanía pero es que además de artesanía es industria además de industria es moda y además de moda es modernidad la presencia de los principales diseñadores gallegos y también de algunos internacionales cada año en esa semana de Camariñas dan fe de ello y cada año creo que llegamos a la 25ª edición ya al cuarto de siglo se deja en evidencia que Galicia es calidad, que Galicia es moda y que Camariñas lo sabe hacer perfectamente esto. si es la 26ª edición de hecho los 25 años ya los hicieron el año pasado cada vez aumenta más la cantidad de expositores y de diseñadores que quieren participar y que incorporan esa parte del encaje de Camariñas dentro de sus modelos eso es lo bonito quizá que ya nos olvidamos de que el encaje de Camariñas a lo mejor es solo para los tapetes o solo para cierto tipo de decoración para nada claro para nada mantelerías que sigue siendo una preciosidad sino que también se puede incorporar a la moda en forma de en vestidos, en chaquetas es impresionante a mi me encanta además me gusta mucho apoyarlos me han invitado como blogger el jueves es la cuarta edición para las bloggers nos hacen una recepción tienen esa amabilidad con nosotras y luego ya empiezan los desfiles en realidad es del 23 al 27 son varios días en los que se van a mostrar tanto los expositores que son 40 y a nivel internacional es decir que no son pocos ya son muchos los que quieren participar y luego también lo que quieren hacer es la cultura, la tradición, la artesanía gallega llevarla también cada vez más a la moda y para ello hay un concurso con un ganador en el que se van a presentar 30 jóvenes promesas del diseño muchos de Vigo muchos de Vigo efectivamente porque ahí veis por ejemplo en las fotos para lo que da el encaje de camariñas enseguida las analizamos no te preocupes Raquel que tenemos tenemos tiempo también para ir viéndolas una a una y para que nos vayas explicando un poco en qué bueno en qué partes del vestido se suele utilizar el encaje pues mira cada diseñador y según su creatividad la verdad que hacen volar bastante la imaginación ya visteis modelos más tipo un poco antiguos o otros en plan moderno volvemos a pasarlo si quieres para que puedas hablar sobre ellos mientras mientras los vemos porque claro cada diseñador esto es lo bueno de la moda que es un arte utiliza este material en este caso el encaje de camariñas de una forma totalmente diferente diferente y aparte cambiando los colores porque parece que asociamos el encaje de camariñas a ese tono beige a ese tono crudo como sería este caso y claro como sería este caso pero aquí el diseñador bueno pues lo que hace también es combinarlo con colores y dar esa modernidad a las mangas unirlo con flores un toque más primaveral estos son fotografías de la 25 edición de la del año pasado y este bueno ya es otro diseñador que le da un toque también digamos un poco más tonos tierra marrones pero luego también los hay que apuestan por el encaje de camariñas de color es decir ahí lo tenemos exactamente negro que es algo que parece que nunca nos imagináramos que algo tan clásico como el encaje de camariñas pudiera ir en un diseño tan rompedor y en negro pues sí a mí me gusta mucho la verdad sobre todo mira imagínate con estos colores pero también los colores a lo mejor más primaverales y más fuertes como el rosa el fucsia son tonos que también se están incorporando al encaje de camariñas o el blanco típico el blanco roto ahí lo tenemos y yo no sé con qué nos sorprenderán este año yo espero que sea tan sorprendente por lo menos como la del año pasado aparte de estos jóvenes diseñadores aquí vemos también en este azulón a mí me encanta este modelo por ejemplo lo unen también a la gasa al encaje al encaje más digamos a las transparencias a las transparencias y aparte de estas jóvenes promesas estas mentes más creativas también están diseñadores consagrados que quieren participar en esta muestra por ejemplo Modesto Lomba de la firma de Boto y Lomba que no falla en estas pasarelas y bueno también Yono Taola Esteban Freiría Camariñas lo que ponen en su eslogan es que quieren hacer historia de la historia que comenzó con ese encaje de bolillos de las mujeres de la ría de Camariñas algo tan propio y digamos tan a lo mejor ensebre y muy propio de ellas se ha expandido internacionalmente a un nivel muy importante de hecho se dan clases de Camariñas hasta en América o sea cuidado que es que estábamos hablando el otro día en la presentación que venían personas de Italia de Polonia de la República Checa de América en concreto creo que venía Argentina pero bueno que me parece más lógico por la relación que ha habido con la inmigración y la cantidad de cultura gallega que existe en Argentina pero en la República Checa es algo que sorprende sí a mí no me sorprende porque yo creo que lo que es la artesanía la cultura ahora mismo es más fácil que abra sus puertas no todo el mundo tiene más opción a la información a través de internet y esto es algo que llama la atención es algo muy tradicional pero que llama la atención por eso precisamente porque se han modernizado no se han quedado en lo antiguo solo el tapete o tal ojo déjame hacer referencia porque siempre estamos sorprendiéndonos por lo que ocurre fuera y no nos no alabamos lo que tenemos dentro alaban también la labor de unas palilleiras a las que tenemos muy cerca que son las de Salvaterra Dominio que al parecer son también unas palilleiras expertas y con bueno con que suenan también y que hay que destacar la labor porque las tenemos aquí al lado y vaya que ellas también irán a Camariñas para exponer su trabajo y para enseñar cómo se hace eso que a mí me parece tan complicado cuando vemos cómo mueven las manos con los palillos que bueno vamos yo ni me puedo imaginar lo que es intentar hacer un cuadradito nada más sí y aparte yo creo que lo bonito es eso que aparte las ves y están hablando comentando sus cosas mientras están moviendo todos los palillos así ni siquiera están casi fijándose es bonito verlas también trabajar yo las admiro es alucinante lo que hacen estas mujeres por cierto que volvemos a hablar de animosa porque nos traes una sesión de fotos que has hecho recientemente con esta marca que nos encanta sobre todo porque utiliza ya lo saben ustedes a las grandes mujeres de la historia grandes mujeres muchas veces olvidadas y que las traen al mundo de la moda no esas mujeres de moda objeto no no las mujeres de verdad que han destacado por su labor como la que tenemos en esa camiseta tuya y en este caso en concreto pues es Frida Kahlo conocida pintora pero bueno también mujeres gallegas como Pepa Loba María Pita ya tienen también otros personajes otras persoeiras como Medinelas porque claro falan moito en galego una empresa viguesa y bueno están ya promocionando muchas más personajes Rosalia de Castro no va a faltar por supuesto y bueno realmente lo que marca un poco la diferencia con esta marca es que aparte de las camisetas también tienen una línea de tazas de libretas aquí tenemos una taza como muestra de listas de la compra un poco para eso para recordar como tú bien dices a esas mujeres que sí que sabemos todas que existen pero recordar un poco en las frases que ellas ponen en las tazas en las camisetas que las ponen en varios idiomas además incluso alemán incluso francés hay una camiseta de hecho el hijo de mi camino por ejemplo a mí esta me encanta frases que han dicho mujeres en la historia en momentos complicados de la historia porque ahora quizá podemos tener pues mayor facilidad de comunicación o por lo menos en ello estamos pero en su momento en las épocas de Rosalia de Castro María Pita, etc. no había esa posibilidad de que una mujer pudiera expresarse de esa manera y entonces me gusta mucho eso cada pieza va acompañada con su mini biografía de la personaje con frases dichas por ella que hablan pues mucho de libertad hablan de de bueno de el hijo mi camino de todo lo que a las mujeres siempre nos gustó hacer y estábamos más presas por temas familiares o lo que sea y que aún ahora cuesta cuesta tanto Mira, a mí no me sorprende de los idiomas porque efectivamente es una empresa vieja pero con vocación de globalidad de expandirse y no solamente utilizan por supuesto Rosalía no podía faltar en el año de Rosalía las mujeres gallegas no podían faltar tratándose de una empresa de Vigo pero bueno en un mundo global eligen a las grandes mujeres del mundo y de nuestra historia por lo tanto pues no hay que quedarse solamente en este huequito indudablemente nosotros orgullosos de que sean de aquí pero la cuestión es seguir avanzando y ellos van por muy buen camino Sí, ya te digo a mí es una es una iniciativa que me gusta mucho las apoyo desde el principio desde los primeros días que lo hicieron y animo a toda la gente a que visite la página web a que les eche un vistazo y a que se animen un poco eso a indagar también en la historia de las mujeres de bueno que nos han dejado tanto ¿no? y tanta relevancia han tenido Hablando de mujeres Raquel que siempre vienes aquí a hablarnos de otras iniciativas que nos parece maravillosa porque tú eres la voz de la experiencia pero ahora háblanos de ti porque sabemos te veíamos aquí el vídeo el otro día en Montevideo te has pegado un viaje impresionante te vemos morena sabemos que el viaje por un lado ha tenido que ser de placer pero también sé que ha sido un viaje muy productivo en lo laboral y que el mundo de la moda viguesa y gallega quizá está un poquito más unido con el otro lado del océano así como acaba de fluctuar ese proyecto que fuiste a avanzar allá sí aparte sois vosotros los primeros que lo sabéis casi porque como tiene que ser como tiene que ser porque lo presenté un poco primero a nivel institucional porque mi idea es un intercambio de moda y de ideas tanto de docentes como de estudiantes como de diseñadores entre Uruguay y Galicia somos territorialmente también muy parecidos en lo que es cantidad de población territorio y culturalmente también tenemos mucho en común y Uruguay ahora mismo en lo que se refiere a moda está emergiendo es impresionante la cantidad también de creatividad que hay allí y el país les está ayudando en este sentido nosotros en España pues ya tenemos quizá pues ya más experiencia en esto ellos no llevan poco tiempo con su semana de la moda por ejemplo de Montevideo y a mí me gustaría mucho que hubiera esa posibilidad de que el diseñador gallego pudiera abrirse paso hacia América vía por ejemplo Uruguay y al revés porque para el uruguayo abrirse camino a la moda mejor española o incluso europea a través de Galicia le va a ser mucho más fácil que si quiere entrar directamente a través de Madrid o Barcelona por cierto que nos decías antes de irte que nos ibas a cotillear de efectivamente si las diferencias que creías que existían entre las formas de vestir el estilo de moda que había en Uruguay y aquí continuaban cómo lo has visto cómo viste los uruguayos que ellos lo dicen así y cómo vestimos nosotros sigue sigue habiendo diferencias o nos compenetramos también en ese aspecto ya sigue habiendo diferencias y eso es lo que me animo a hacer el intercambio porque si no las hubiera no hubiera nada que intercambiar también es cierto claro es lo interesante allí fui a ver un poco también en qué se basaban ellos tiene que ver mucho la temperatura también porque ellos tienen veranos de 30 y muchos grados entonces el tipo de ropa es diferente en el sentido de que hay muchísimo más vestido muchísima más prenda ligera que nosotras podamos poner en nuestros veranos gallegos que siempre la chaquetita hace falta o la prenda bueno por el día no que tenemos microclima por el día no por la noche hay que abrigarse la rebequita la rebequita si tienes una si hasta el 40 de mayo no te saques el sallo estas cosas es que es tal cual y allí en invierno también son mucho más fríos entonces la posibilidad de que un diseñador a lo mejor de ropa de invierno de ropa más digamos de de poner sobrepuesta de abrigo tenga allí también un campo más abierto por lo menos allí son muy fuertes muy duros y el intercambio también de los gustos allí también están influenciados por ejemplo mucho por Argentina y por Brasil aparte ya de Estados Unidos pero mucho por Argentina y por Brasil y claro es una moda un poco más tropical un poco más diferente a la nuestra pero lo nuestro llama mucho la atención también entonces en ese sentido yo creo que tenemos mucho que compartir y mucha información que nos puede venir bien allí por ejemplo el mundo blogger todavía no está explotado tienen pues alguna blogger sí pero que habla a lo mejor de moda pero ego blogger a lo mejor una blogger que ella muestra como puedo ser yo su imagen o así no la tienen entonces también eso lo podemos compartir por qué no yo creo que todo lo que sea globalizar compartir sobre todo si compartimos ya idioma que es tan importante ya es interesantísimo a ver si conseguimos el apoyo que necesitamos año ya estamos ayer estuve en Santiago ahí buscando el apoyo que llegará que llegará sobre todo porque sé que tu proyecto tiene las cuatro patas bien asentadas como cuatro buenas columnas sujetando un gran edificio que veremos seguro que pronto pronto aquí en vigo y allá en uruguay yo me comprometo a ir a uruguay a hacer el reportaje en veranito desde por supuesto sin duda no a mí no me van desde el invierno uruguayo yo voy a hacer el reportaje para plato abierto si quiere un especial ya veremos que podemos hacer pero lo hacemos allá y por supuesto en verano que vamos que cuando estemos aquí en invierno en lo más crudo allá en enero así nos vamos para allá y hacemos el reportaje que te parece para celebrar de nuevo te vuelvo a acompañar es la tercera vez que voy y día vamos todos los años todas las veces que hiciera falta Raquel nada pues te esperamos aquí unos días ya con noticias de camariñas mandarnos alguna foto de los desfiles que más ilusión te hagan o lo que quieras destacar por algún motivo ya nos contarás que tal tratan a las bloggers porque aquí sí tenemos ya cultura de bloggers y nada y en un mes te vemos en tu sección habitual de nuevo que te parece ojalá me dejen vestirme un yo voy a intentar que me dejen probarme algún modelo de los de camariñas hacemos unas fotos porque vas a intentar porque te lo ofrecen no lo dudo ojalá no lo dudo de todas formas te quiero a pie de pasarela también para ir fichando sobre todo fíjate en los de vigo para ir fichando nuevos diseñadores y ojalá le demos suerte a alguno de los de vigo porque es una de las pasarelas importantes de las que ya tienen peso a la hora de hacer currículum y estaría bien me alegraría sobre todo y digna de ver y digna de ver ya lo veréis muchísimas gracias gracias por haber venido y nosotros vamos a recibir dentro de un ratito a Víctor Mora ya lo saben a nuestro veterinario de cabecera al que le pueden llamar a nuestro número de teléfono al 986-900-924 me cuesta hasta vocalizar voy a hablar despacito 986-900-924 cualquier duda sobre el mundo animal sobre su mascota en particular nos la pueden trasladar en unos minutos después de ver este reportaje o este vídeo que estrena esta semana el grupo de vulgares de la Universidad de Vigo que habla sobre el peligro de las mascotas en CIES enseguida tratamos este asunto también con Víctor y y ¡Suscríbete! 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 Sí, déjalo en puntos suspensivos que todos entendemos que tenemos que poner. Pero bueno, que hay que ser muy especial para llevar un gato y abandonarlo. Y luego también hay que ser poco previsores para ver que tenemos gatos en las CIEs y que eso va a romper el ecosistema. Es decir, va a haber problema con los reptiles, va a haber problema con los pájaros, va a haber problema entre gatos, va a haber un montón de enfermedades infectocontagiosas y peligrosas. Y ahora mismo, claro, ya luego dices, ¿y qué hacemos con esos gatos? Porque dices que están poniendo jaulas de atrape para controlar. Sí, bueno, te lo contaba a ti, no se lo contaba a los espectadores. Están poniendo jaulas, trampas para intentar cazarlos y devolvérselos a su hábitat natural, que es la península y no las islas. Y bueno, a través de un sistema de rayos también para intentar detectar las zonas donde es mayor la presencia de estos animales y también pues intentar cazarlos para evitar que sigan muertos. Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo creo que pueden convivir, entre comillas, en las islas, pero siempre que controlemos un poco, esterilizando a esos gatos y siempre que no se vayan de las manos y siempre que el censo, como estás contándonos, se dispare, porque como estábamos viendo en este vídeo, es impresionante la cantidad de problemas para convivir con otros animales. Bueno, intentemos ser más típicos y no estropear también el patrimonio natural que tenemos, que es hermosísimo. Vamos a seguir hablando de gatos, recuerden, 986-924, tenemos muy poquito tiempo, pero si llaman, prometemos responder a esa llamada. Por correo electrónico nos escribe Antía, nos dice que tiene un gato de 7 años que ha vomitado hasta 4 veces esta semana, que en principio no se preocupó, pero que ahora como que llega el fin de semana, que le da miedo, que te pregunta qué le recomiendas. Pues hombre, yo lo que recomiendo es llamar a la clínica veterinaria y echar un vistazo, porque me vienen a la cabeza varias cosas que pueden producir vómitos. Estos días estamos viendo que muchos gatos y perros están mudando, están tirando mucho pelo, ellos se hacen la toaleta y tenemos problemas, hay muchos gatos que vomitan esas bolas de pelo, incluso muchos problemas respiratorios, es decir, esa gripe felina, laringotraqueitis, inflamaciones de las vías... Vaya, Antía, no te preocupes, puede ser cualquier cosa, pero no te preocupes, llama. Sí, es mejor no te asustes mucho, pero no lo dejes, como comentas, el fin de semana ya te inquieta y es fundamental que te vayas a la clínica veterinaria. Es que me has asustado a mí, el gato no es mío. Exacto, pero siempre que llega un viernes o un sábado o un domingo, pasa todo, igual que con los peques, parece que siempre tienen reacciones el fin de semana, el día de Navidad y los días más memorables. En este caso, el gato es fundamental acudir a la clínica y ver exactamente qué está pasando, porque lo mismo que te comentaba esas bolas de pelo, también he visto estos días algún gato muy simpático, se come alguna flor, algún cuerpo extraño y luego acaba vomitando, al otro le quitamos ahí otros problemitas, o una mola, o una gingivitis, cantidad de problemas que tenemos que repasar. Bueno, tengo otra pregunta, antes de que se nos acabe el tiempo, en este caso es un correo electrónico de Antonio, menos mal que es viernes, y aprovecharé el fin de semana para que el catarro ya se vaya por todo lo alto, como hacen los niños igual. Dice que tiene un perro, Antonio, que se llama Bert, que tiene cuatro años y que ha notado que últimamente arrastra mucho el culo, sobre todo por el jardín, ¿a qué se puede deber? Pues bien, lo más típico, lo que siempre decía todo el mundo, es que iba a tener muchas lombrices y que tu perro, Antonio, está parasitado. Pero bueno, lo que más vemos en la clínica, aparte de un montón de perros que tienen cantidad de lombrices, que producen ese prurito en la ampolla rectal y provocan arrastrar el culete, muchas veces viene alguien porque su perro arrastra el culete por la cera, por las alfombras, por el jardín, como dice, vemos muchas veces inflamaciones, aculitis, de dos glándulas que hay ahí paralelas, simétricas, al lado del culete y que hay que exprimirlas, se llaman glándulas anales, y eso la verdad es que produce un olor terrible, porque las utilizaban para marcar, y de ahí un poco que los perros normalmente en libertad las van vaciando, pero hay ocasiones en las que intentan vaciarlas y no son capaces. Supongo que Antonio valorará, si huele mal al veterinario corriendo y si no huele mal, pues probablemente con desparasitarlo será suficiente. Antes es suficiente desparasitando, pero ya te digo que es muy recomendable también acudir a la clínica, por si acaso, porque es muy probable que sean esas glándulas de las que hablamos. Yo iba de listilla porque justo antes, si tenemos tiempo, intento decirle a Víctor, Víctor, que tengo un par de correos electrónicos, que Antonio me pregunta esto, y le decía yo a Víctor, Víctor, está, me lo sé, son lombrices, ¿verdad? Y me decían, no, seguramente sea lo de las glándulas. Podría ser, tienes muchas, muchas patas. Bueno, yo voy aprendiendo poco a poco, pero vamos, que como las madres, intento no automedicar a nadie porque a veces meto la pata también. Exacto, sí, porque ya hemos abusado mucho de los antibióticos y de todo, ¿no? Y de los antiparasitarios ya no te digo nada. Víctor, muchísimas gracias, como siempre, por habernos venido y habernos acercado un poco también el mundo animal aquí en Localía Vigo. A vosotros, buen fin de semana a todos. Buen fin de semana, exacto, eso es lo que les deseo también a ustedes. Feliz Semana Santa para aquellos que se vayan y que disfruten de vacaciones. Saben que si están lejos o cerca, pueden encontrarnos en este correo electrónico, en plateauabierto, arroba, localiabigo.com. Si se van de vacaciones, envíennos fotos, que nos dará seguramente mucha envidia, pero también mucha energía, ver esos lugares maravillosos que ustedes visitan. Envíennos cosillas durante el fin de semana y también durante la semana que viene, porque nosotros vamos a estar aquí. Un beso, hasta entonces. Un beso, hasta entonces.